dale likes a mis vídeos, suscríbete a mi canal cuando hay incompatibilidad entre lo que yo siento por alguien y lo que la otra persona siente por mí que necesariamente no es yo amo a una persona y entonces la otra persona me ama igual que yo la amo o nada, o me odia no, hay millones de posibilidades de niveles vibratorios y emocionales en los cuales esa persona puede estar vibrando que no significa que sean iguales a los míos porque de hecho es una persona diferente y si no siente amor no es que no me ame, no es que no sienta nada entonces muchas veces lo que se ve en mi trabajo como hoy me ha pasado de verlo tres veces con tres personas distintas es que las tres personas dicen yo amo a este hombre Rodrigo, no es un capricho, yo lo sé, lo sé en mi corazón, lo intuyo siento que es la persona para mí entonces hay un amor que me lleva a intentar mejorar mejorarme a mí misma como mujer e intentar hacer feliz a esta persona, proyectarnos en el futuro ahora, ¿qué es lo que pasa? tenemos en claro eso, ¿no? que, vamos a un ejemplo ese hombre que no ha terminado la relación con su esposa que todavía no ha sanado su pasado que tiene miedo, que tiene inseguridades y te dejó y se volvió con la esposa es un hombre que te quiere que tiene conexión energética que te desea que añora o sueña con ser feliz contigo pero es un hombre que no ama en profundidad es un hombre que, dado este momento que está atravesando de dudas, de miedo, de temores, de transición porque todavía no ha soltado a una mujer que ha dejado de amar y sin embargo ha vuelto con ella por comodidad porque no se siente empoderado para enfrentar los miedos y las inseguridades que implica empezar de nuevo en la pareja entonces acá tenemos siguiendo el ejemplo que, como siempre digo los ejemplos que yo doy son reales esto le pasa a la gente humana, de carne y hueso, todos los días entonces tú amas a un hombre pero resulta que ese hombre ha vuelto con su esposa a un lugar de comodidad a un lugar de inercia a una zona de confort porque no tiene el valor para enfrentar la transición los cambios por lo tanto le falta amor porque el amor no es duda, miedo el amor es decisión decido estar contigo y me aguanto las consecuencias que nos vaya bien, mal que todos hablen mal de mí empezar de nuevo bueno, perder dinero porque tengo que dar dinero a mi esposa que es lo que le corresponde y quizá mis hijos se enojen conmigo y mis parientes se van a enojar conmigo pero yo siento que amo y tomo una decisión firme como hombre enamorado como mujer enamorada cualquiera sea el caso entonces muchas veces puede haber esta incompatibilidad en cuanto a que uno vibra en un nivel el amor, la seguridad quiero estar contigo he hecho un trabajo interior he trabajado mi autoestima estoy mejor que nunca como mujer con una persona que está en otro nivel energético distinto ¿en qué nivel energético está? en una zona de confort y en la zona de confort a veces los hombres están demasiado cómodos entonces van y vienen vuelven con la amante o con la nueva mujer están un tiempo luego vuelven a la zona de confort con la esposa y van y vienen entonces eso es incompatible con una relación de amadura de amor comprometida entonces esto significa entonces Rodrigo que la persona no va a volver no, no significa que no va a volver significa que probablemente vuelva a tu lado pero no vuelva con la conciencia del amor o sea vuelvo a tu lado porque te amo porque sé lo que quiero porque vencí mi miedo porque no vuelvo a la zona de confort mi lugar está a tu lado en la vida entonces es muy probable que no venga con esta energía entonces tú de pronto estás receptiva vuelve este hombre que no ha arreglado su vida que sigue igual que tiende a irse a la zona de confort entonces tú pones tu corazón y otra vez resultas desilusionada entonces frente a esto hay que entender que hay que llevar adelante un proceso si es que tú quieres ayudar a este hombre a que entre en otro nivel vibratorio pero no va a haber compatibilidad si la persona no toma la decisión de salir de la zona de seguridad enfrentar los miedos y poner el amor por encima de todo lo demás entonces ahí sí podemos hablar de amor y que la persona está vibrando en tu mismo nivel ahora para ayudarla a la persona no basta solo con decir vamos a hacer un ritual hoy en una semana todo esto se arregla no acá hay que trabajar en la mujer que ama o en el hombre que ama y que está seguro de lo que quiere pero también darle tiempo a la otra persona y no aceptar cualquier relación porque esta es una de las claves si este hombre deja a la mujer y vuelve a ti sin un amor consciente al poco tiempo te va a volver a dejar y de hecho se comprueba y de hecho las personas que me hablaron hoy les pasó a las tres lo mismo si hay tanto amor de parte de este hombre hacia ti porque este hombre volvió con la esposa porque hay miedo porque hay inseguridad porque la persona vuelve a la zona de confort aunque no ame a la esposa pero tampoco está demostrando que te ame a ti entonces no aceptar cualquier regreso de cualquier manera porque gastas una oportunidad de hacer las cosas bien al revés como mujer que ama que sabe lo que quiere y empoderada vos te tenés que plantar y decir no de cualquier manera no porque ya me hiciste esto antes estuviste conmigo tres meses seis meses un año dos años y no llegamos a nada porque un día tú no sabes qué quieres y te vuelves con tu esposa a la mujer que dices tú que no amas más entonces no o las cosas bien o nada o todo o nada si usted se confirma se conforma con poco va a recibir poco y al poco tiempo la van a dejar o lo van a dejar porque esto le pasa a hombres y mujeres entonces hay que intentar darle tiempo trabajar la energía en uno ayudar a la persona pero exigir todo o nada si no la relación es incompatible con lo que deseamos ¿qué deseamos? una relación de felicidad próspera con futuro o decidimos bueno que vuelva mi ex como sea porque yo siento que me ama y después te deja los dos meses y después no entendés por qué te deja los dos meses porque vuelve a la zona de confort ¿cómo que vuelve a la zona de confort? si dice que él que no ama a su esposa porque las personas a veces vuelven a una zona de comodidad vuelven a una zona de comodidad donde no son felices pero se sienten seguros porque no pueden enfrentar el desafío de empezar una vida nueva y tarde o temprano lo van a hacer entonces tú tienes que acompañar ese proceso y exigir todo o nada o luz o si no nada y para eso hay que estar empoderada como mujer porque si no tú vas a aceptar cualquier cosa o sea en el proceso de espera o de trabajo no es que uno no pueda hacer rituales claro que sí los rituales de amor de limpieza de magia blanca con energía sexual lo que usted quiera pero se tiene que empoderar para no aceptar menos que una relación de amor como usted tiene programada su mente y en el nivel en que usted está esperando que eso ocurra con un compromiso total no un hombre que vuelve se queda con usted y a los dos meses se va o una mujer que deja al esposo vuelve contigo te dice que te ama hay pasión el sexo se da fantástico pero la mujer empieza a dudar a los días y dice no no sé qué me pasa estoy confundida vuelve con el esposo entonces hay que aprender a decir que no pero es que si le digo no es que se va el Rodrigo si te ama no se va a ir y si se va a ir va a intentar volver pero si vos le decís a todo que sí lo más probable que suceda que la persona siga buscando los espacios de confort y de comodidad entonces vuelve con la esposa porque está cómodo vuelve contigo se ahoga sexualmente se libera un poco la pasa bien experimenta cierta pasión cierto amor y cuando recibió todo eso está otra vez en el área de confort contigo esta vez vuelve a la otra área de confort porque no puede tomar ninguna decisión firme entonces usted tiene que actuar como una mujer empoderada no como una tonta o como un tonto aceptando cualquier cosa que se le dé porque así después le va a la gente después le va mal y por qué me fue mal porque usted aceptó cualquier cosa en vez de plantarse y plantarse implica trabajar en uno cuando darle tiempo a la persona ayudar a la persona pero cuando la persona se acerca empezar de nuevo como amigos no volver a verse y a las dos horas estar en la cama no volver a empezar como amigos porque esa desesperación por tener sexo lo único que va a hacer es que este hombre descargue la energía descargue hormonas se estabilice vea que es todo fácil vea que volver contigo es fácil total tú le dices que sí y estar en otra área de confort nueva para él sin tomar decisiones total el hombre siente que se va y vuelve cuando quiere y tú le dices que sí entonces a madurar un poco por favor la magia de amor la magia blanca la magia sexual la alquimia sexual hay que hacerla como una persona madura no como una persona infantil que acepta cualquier cosa simplemente esto es una respuesta a las tres personas que me han preguntado lo mismo en el día de hoy y ¡Gracias!